En MDC Dental te invitamos a MD Seminario, encuentro para compartir talentos. El viernes 19 de febrero en el Hotel Hilton, Guadalajara. Cinco conferencistas dentales de primer nivel estarán compartiendo sus experiencias en la práctica clínica y técnica. Asiste por 990 pesos y además te llevas un kit de productos clínicos, técnicos o cerámicos con valor de hasta 1,900 pesos. ¡Inscríbete! Es muy fácil. Entra a www.mdeseminario.com Llámanos al 38-33-0333 ext. 337 Envíanos un WhatsApp al 3316-582612 o escríbenos a mdeseminario.com.mx ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!